Ya son las 5 de la mañana con 41 minutos, continuamos enlazándonos con nuestros compañeros periodistas Nelson Quinteros, ya está listo para poder informarnos sobre los accidentes que se han registrado en las últimas horas. Adelante Nelson. Así es compañero, muy buen día, feliz miércoles para todos. Tenemos información que se ha generado en las últimas horas relacionadas al accidente de tránsito. Y es que escuche bien usted, en el kilómetro 28 de la carretera Panamericana, a la altura del municipio de Santa Cruz, Michapa, departamento de Cuscatlán, un hombre sobrevivió de milagro. ¿Por qué de milagro? Pues vea usted las imágenes, este aparatoso accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 28 de la carretera Panamericana, como digo, en el municipio de Santa Cruz, Michapa, departamento de Cuscatlán. Las autoridades han mencionado que el conductor de este vehículo tipo sedán, pues se conducía sobre la carretera de oriente a poniente a excesiva velocidad, perdió el control y fue a impactar contra un árbol que estaba a un costado de la carretera. Fue necesaria la intervención de socorristas y de bomberos porque el conductor quedó atrapado entre los yerros. También tenemos las declaraciones por parte de los socorristas quienes trasladaron hacia el Hospital Nacional de Cojutepeque al conductor de este vehículo que también fue identificado como Mauricio Castro, de 37 años de edad y que sobrevivió de milagro a este percance vial. Escuchemos. Mauricio Castro, de 37 años, quien se conducía en el vehículo en donde presentaba diversos traumas tanto en miembros superiores e inferiores como también traumas a nivel de cadera. Nos apoyamos ahí directamente con Cuerpo de Bomberos, seccional Cojutepeque y nuestra institución en donde ellos realizaron un trabajo de poder hacer trabajo de extrincación para poder recuperar el cuerpo del caballero y posteriormente nosotros como institución poderlo trasladar al Hospital Nacional de Cojutepeque. Bueno, ahí teníamos las declaraciones por parte de un socorrista de Cruz Roja Salvadoreña quien atendió este accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 28 de la carretera Panamericana específicamente a la altura del municipio de Santa Cruz, Michapa, departamento de Cuscatlán. Afortunadamente, como ya lo mencionaba el socorrista, el conductor de este vehículo sobrevivió de milagro sólo resultó con lesiones de consideración porque fue trasladado hacia el hospital. Las autoridades también descartaron de que el conductor haya estado manejando un estado de ebriedad sólo fue la excesiva velocidad, perdió el control y fue a impactar precisamente a ese árbol que usted tiene en pantalla. Es parte de lo que ha acontecido en las últimas horas, pero también se registró otro accidente de tránsito específicamente en la 25 avenida Sur y la primera calle Oriente en las cercanías del Hospital Rosales. En ese accidente de tránsito sólo se registró daños materiales. Los conductores de ambos vehículos que usted tiene en pantalla llegaron a acuerdo por lo que posteriormente el accidente de las investigaciones de las autoridades de tránsito pues se marcharon con total normalidad. Sin embargo, son estadísticas que se suman a diario de los accidentes de tránsito que ocurren y que bueno, las autoridades hasta el día de ayer contabilizaban un total de 3.393 accidentes viales dejando saldos fatales, escuche bien, 1.720 lesionados y 217 fallecidos además de la captura de 288 personas por conducción peligrosa. Compañeros, es parte de lo que ha ocurrido en las últimas horas, dos percances viales que dejan una persona viva de milagro literal en el kilómetro 28 de la carretera Panamericana a la altura del municipio de Santa Cruz, Michapa y este accidente de tránsito que se registró también en la 25 Avenida Sur en las cercanías del Hospital Rosales que sólo fueron daños materiales. Bien Nelson, gracias por el reporte y nos mantendremos atentos a tus enlaces más adelante. Buenos días.